no no sé pero más o menos debe ser millones millones bueno certificadas cuántas mónica bueno hay cuatro mil cuatro mil cuatro mil cuatro mil doscientas religios partimos del hecho de que hay cuatro mil doscientas organizaciones que en su arrogancia creen de estar contando la verdad son cuatro mil doscientas versiones de una sola entonces si unimos la arrogancia de creer que yo poseo más la intolerancia a las otras 4.199 desde división correcto correcto héctor iba a decir algo sí bueno yo supongo que eso eso explica mucho porque en otras en otras eras en otras épocas había muchos más conflictos entre sociedades y entre países porque la ley estaba representada con desde las iglesias de las religiones desde las religiones con mucho más poder de lo que tiene la ley ahora que está representado en un marco independiente de lo que es la religión entonces cuando antes la ley estaba era casi sinónimo de iglesia había muchos más conflictos o sea precisamente por lo que está planteando mónica no claro no y me acuerdo de la película 300 y de hecho ya va también esta vuelta me saluda un momento con la gente que está conectada y sosa juan rodex ángel colina y si aguilar muñoz y nabel que ferrer dice yo diría dios la iglesia y la gente será si bueno obviamente al decir iglesia pues obviamente estamos involucrando la gente pero ya hay un tema importante voy a volver a meter a peli aquí hay un tema importante que obviamente también daña todo este ecosistema no y es el fanatismo verdad pero eso eso parece que es una propiedad del ser humano como tal o sea porque qué pasa yo soy o sea todo todo extremo siempre termina siendo nocivo verdad está el fanático de fútbol verdad que es un fanático de un equipo de fútbol normal como puede ser héctor como puede ser peli como puedo ser yo pero también está el fanático que es fanático fanático que es capaz de caerse a golpes con otro el del el hincha del otro equipo simplemente porque no pintaron una falta por poner un ejemplo entonces el humano es el que jode todo y ya pues gané por supuesto el humano jode todo dentro y fuera de las religiones pero bueno tratándose las religiones de de una forma de convivencia y de comunidades que tienen tanta representación entonces el impacto que tiene socialmente no se puede ignorar pero la naturaleza de esos conflictos se da en en todas las escalas humanas en todo en todas las escalas de relaciones humanas desde la relación de pareja hasta las relaciones institucionales el conflicto que nace del ego de los caprichos que van a los extremos del fanatismo y a cualquier tipo de extremo va simplemente en la búsqueda de reafirmar que yo tengo razón que yo tengo razón y si yo no reafirmo esto o poniéndome a otro consiguiendo posición imponiéndome yo no siento que tengo la razón gracias a dios existe la ciencia es verdad es verdad no exactamente sí sí lo creo porque esa es otra esa es otra disculpa mónica iba a decir algo que héctor no te dejó para que después decirlo yo ok eso es otra cosa que digo yo o sea si dios existe tal como yo lo creo dios es un tipo científico porque la ciencia es real la ciencia es real la ciencia existe la ciencia factible factual y de hecho gracias a la ciencia es que estamos aquí es más a mí me asombró mucho yo hice nosotros te acuerdas que nosotros hicimos un documental héctor cuando estábamos viendo televisión que hicimos un documental que se llamaba místico más allá de lo espiritual y hablamos de camasutra fenshu y esoterismo y en el esoterismo entrevistamos un brujo de la circulación 2 por cierto quien después te quiso ligar con vos y después conmigo por eso es otro tema no es ese brujo dijo una cosa bastante simpática ya va peli habla no te escucha ahí peli no te escucha ahí no te escucha ahí ajá este resolver lo del audio que no se escucha peli él dijo una cosa no él dice nosotros 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 creo que ahora sí nosotros los brujos hay muchos brujos plataneros decía él no pero papá para contarles rápido si te decía es mentira que un brujo te puede curar el cáncer decía él no para eso está el médico anda para el médico me explico la gente hay tanto fanatismo que llega al punto de decir no dios lo dios te va a curar verdad y no va el médico porque no se te escucha peli no se te escucha este el médico también es creado es creado por dios y la ciencia estaba o sea dios es un tipo científico la ciencia está claro y el mensaje del dios en el que creo yo es científico y es comprobable porque como te digo es axiomático en el asunto de que todo está dirigido hacia el bien no hay una ambigüedad entre el bien y el mal y es lógico para mí el hecho de que uno tiene que hacer el bien o tratar de hacer lo mejor bien posible dime mónica no estaba pensando en esto pero con uno de los puntos más álbicos encima de la identidad del señor y el mismo religioso o sea no puedes creer en un elefante con sexuazos en torno en dios puedes creer en nada que cree en el universo pero mientras tú crees te permitan vivir de una manera que se satisfaz que no daña a las demás personas y que es abierta a recibir todo porque el mundo es demasiado diverso como para creer que lo que yo creo es mi única verdad uno puede tener la libertad de creer en lo que sea mientras creo yo que se mueven esas cosas que yo tenga paz que no dañe a los demás y que está abierta al mundo entonces es absurdo de cerrarse en una de las personas verdad exacto claro cuando cuando nosotros lo vemos al nos salimos un poquito de lo particular y lo vemos a escala como comentaba al principio y te dais cuenta de las aberraciones que se hacen en nombre de dios y en nombre de religiones entonces no puedo decir cuál es el problema pero ya va el problema de quién de quien intenta el quien la propone o del torrocientos número de personas que se lo cree y lo hace el problema lo tenemos nosotros la humanidad sí pero es que hay temas mira el tema de la pedagogía en la iglesia cómo se puede no se puede ignorar vos crees que porque un tipo se pone una bata y lee un libro y va a disfrutar lo que lo que está escuchando no tiene situación sexual no tiene un pene no tiene pensamientos que lo llevan a su situación alguna necesidad bibliográfica en su cuerpo no pero el problema el problema va más antes y disculpa que te interrumpa porque el problema es que el que le enseñó a ese el que le enseñó a ese tipo que para servir a dios tenía que apartarse de su de su necesidad biológica principal una de las necesidades biológicas principales que es el sexo para poder servir a dios verdad el problema viene desde el que el tipo que enseña que el cura no se puede casar y que no puede tener hijos pero espero tiene pero es el que da el curso para que la gente se case si me explico que va a ser vos de matrimonio y entonces mira claro por entonces ser gay es antinatura no reproducirse no no es antinatura exactamente exactamente entonces no dios es amor todos tenemos que amarnos nos amamos todos pero los gays no a los gays no porque tienen los gays está diferente a ti que tienen las lesbianas que tienen los trans que es diferente a ti que les gusta otra cosa que se quieren ver de otra forma simplemente pero no son igual almas hijas de dios que necesitan ser amadas y merecen ser amadas y respetadas igual sin importar lo que crean o no entonces hay donde yo digo el peo lo tienen los humanos no 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 a los gays pasar